Mira, durante la primera semana de mayo, los mexicanos en el extranjero van a votar vía postal y van a recibir su paquete electoral. Este contiene las boletas federales y locales que le correspondan en las que va a elegir al candidato de su preferencia. También se incluye el instructivo para regresar los votos a México. Los sobres que se reenviarán al país tienen el porte pagado, por lo que no representarán ningún gasto para los ciudadanos mexicanos en cualquier parte del mundo. Si es su caso y tiene alguna duda o comentario, le voy a dejar ahí en pantalla este número, 52 55 54 81 98 97.